podemos ver a la luna en el cielo que todos los meses aparece crece alcanza su plenitud decrece y vuelve a desaparecer esta característica dispar y variable se manifiesta claramente en las diferentes fases lunares que se relacionan directamente con los ritmos biológicos del hombre el nacimiento el crecimiento la plenitud el declive y la muerte la luna nueva se considera el inicio del ciclo lunar un evento que sucede cada 29 días y que representa uno de los momentos más importantes de la temporada astral durante la luna nueva y los días previos la luna es invisible y aunque no podemos verla su energía se siente fuertemente en la oscuridad de la luna nueva el velo entre lo consciente y lo subconsciente desaparece podemos escuchar más fuertemente nuestra intuición y acceder a nuestros sentimientos miedos y creencias más profundas las lunas nuevas simbolizan comienzos y reinicios emocionales en astrología el 17 de julio la luna nueva en cáncer un signo cardinal de agua invita a nutrir nuestra energía este poderoso evento cósmico fomenta la introspección y la reflexión sobre nuestro yo interior en cuanto a las conexiones familiares y de pareja principalmente la temporada de cáncer que se extiende del 21 de junio al 22 de julio habla de crear actividades acogedoras y enriquecedoras centradas en nuestros seres queridos con la luna nueva de este signo tenemos la oportunidad de ganar claridad con respecto a nuestra vida interior y las relaciones familiares más cercanas es un momento para retirarse a su caparazón reconectarse con sus necesidades y tomar medidas conscientes para satisfacer las que serán los signos cardinales aries cáncer libre y capricornio los que sentirán más intensamente el impacto de la luna nueva de este 17 de julio cada luna nueva carga la energía del signo donde se encuentre en este caso la luna se encontrará en cáncer es una energía femenina que nos afecta en ese lado nuestro que busca conocimiento interior nos invita a recibir y a interpretar antes de planear o hacer cáncer se rige por la luna y por lo tanto en estos días la energía del signo se sentirá muy fuertemente volviéndola una de las lunas nuevas más emocionales del año durante este clima astral nos podemos sentir más sensibles que de costumbre es un momento para prestar atención sobre qué emociones estamos eligiendo y de quién elegimos rodearnos cáncer nos propone ser selectivos que entra y que queda afuera ser sinceros y elegir desde el corazón cáncer es un signo también asociado con el cuidado y la nutrición y durante esta luna nueva es esencial que prestemos atención a nuestras necesidades tanto físicas como emocionales este es un momento ideal para establecer rutinas saludables de autocuidado como tomar baños relajantes disfrutar de comidas nutritivas y conectarse con la naturaleza al nutrirnos a nosotros mismos creamos una base sólida para cuidar de los demás de manera equilibrada y saludable pero qué intenciones favorece este signo si trabajas las siguientes intenciones verás resultados increíbles como por ejemplo fortalecer lazos familiares es momento de conectar con tu familia nuclear como siempre has deseado asimismo no llenar de energía positiva a tu hogar tu casa se debería sentir como un espacio seguro y amoroso y estos días será más sencillo adoptar el cuidado propio cáncer tiende a invitaros a nutrir y cuidar de los demás pero es importante recordar que para eso primero debemos cuidarnos a nosotros mismos intuición y sabiduría interior podrás experimentar mayor claridad interior y sintonizar con tus deseos más profundos debéis tomar esto en cuenta al anotar vuestras intenciones o propósitos y de esta manera estaréis aprovechando toda la energía a vuestro favor otros deseos que esta luna favorece tiene que ver con encontrar la casa de tus sueños lograr estabilidad emocional y desarrollarte en lo laboral si es que tu ámbito laboral tiene relación con hogares o si trabajas desde casa así que no os olvidéis la noche del 17 de julio luna nueva tiempo de sembrar para manifestar tus deseos lo primero que debes hacer es tener claro lo que deseas dinero proyectos pareja puedes escribirlos y mientras lo haces sentir cada deseo desde el corazón para finalizar visualízate teniendo ese deseo en tiempo presente y sin nada más os deseo a todos los seguidores feliz luna nueva mucha luz y mucha suerte más tarde China immédenas